Sacaba de manera contundente el balón al defenderlo. Pero lamentablemente no le sale. Ahora tendrán que ir a buscarla. ¡Se viene! ¿Sabieron qué pedazo de gol que trabó? Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. Podíamos decir que el alquiler podía ser algo más, ¿no? Pero iba tan fuerte el disparo que era inatajable. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!